Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas Ahorita estaba revisando Facebook Porque Hay ciertas cositas Que siguen estos días Ya que se cuestionaron en game Y estamos muy cerca Estoy muy emocionada Y en serio quiero ir Estoy muy muy feliz Y en esta En mi país hay un cine No sé si decirlo, cadena o algo así Se llama multicine Y puso como este Como decirlo Un video corto Y no sé si será algo nuevo O algo bien visto Pero según veo parece nuevo Así que vamos a reaccionar Van A reaccionar conmigo Vamos a ver que Si hay algo de nuevo Y que me parece Que todos no están en esta sala Para intentar No es sobre lo que hemos perdido No es sobre lo que hemos perdido Es sobre lo que hemos salido ¿Verdad? 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 Uh... Oh... Wow... Ok... Bueno ¿Qué les diré? Me quedo en shock Porque ya vemos No sé si más O no sé cómo decirlo Esperen, se me va a ver acá Porque no me gusta esto Porque no sé si es nuevo Sí, o sea, se ve es nuevo, obviamente Y vemos a todos O sea, todos dijeron Bueno, vamos a hacer un equipo Vamos a vencer a Thanos O sea, ya Aquí terminó todo esto de la pelea Bueno, no sabemos Pero, wow, o sea Y la nostalgia de ver Iron Man con Bueno, Tony Stark Con una foto de Peter Que se fue así Qué triste Y esto de De que Pepper abraza a Tony Y que Tony le da la mano Al Cap O a Steve Rogers Es como que, wow Y si vimos en esta escena Que Iron Man Bueno, sí, Tony estaba Con el traje de Iron Man Se estaba como enfrentando a Thanos Entonces supongo que esa es la batalla final No tengo idea Y vimos a Thanos Con su traje de nuevo Con su armadura de nuevo Entonces, sí, va a haber mucha pelea Y bueno Nada más me queda decir que En serio En serio Espero mucho, mucho La película Ya quiero que salga Y Nada Que tal vez haga un video De cuando vea el cine Para no por presumir Sino para que vean Cómo fue mi experiencia Así como en Animales Fantásticos Que la noche que llegué Después del cine Les conté Qué me pareció Qué hubo Y así Y después hice un análisis También Y ya va El análisis No sé si es que sea pertinente Hacer el análisis Del trailer Al que reaccionó anteriormente Que vimos ahí Pero Lo voy a pensar Y igual Déjenme sus comentarios Abajito Y los voy a estar leyendo siempre Ya mismo llegamos a 800 suscriptores Les mando Un beso Bye Travesura realizada O alguien podría leerlo No sé si es que sea pertinente 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 No sé si es que sea pertinente